¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más de Diálogos Auschal. Hoy seremos testigos aquí de la firma de un convenio de colaboración entre la Red Universitaria por los Derechos Humanos y la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús Auschal. Welcome everybody. Good morning to all of you. Soy David Fernández de la Compañía de Jesús, secretario ejecutivo de Auschal y tendré el gusto de conducir esta transmisión. A continuación me voy a permitir presentar a quienes hoy nos acompañan con su valiosa participación. Cuando vayan a intervenir voy a leer el currículo de cada cual. Ahora simplemente los enuncio. Está el doctor Ed Tellez, profesor de la Universidad de California Irving, la doctora Jania Saldaña, profesora de la Universidad del Valle del Río de Sinos en Brasil, el doctor Francesco Rubino, profesor de la Universidad Federico II de Nápoles y profesor visitante de la Universidad de París IV Sorbona. La doctora Mariela Saetone, coordinadora del Grupo de Derechos Humanos de Auschal, académica de la Universidad Católica del Uruguay, el doctor James Cavallaro, director ejecutivo de University Network for Human Rights y el doctor Luis Arriaga Valenzuela de la Compañía de Jesús, presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, la AUSHAL y rector del ITESO. Gracias a todas y a todos por su presencia. Gracias a quienes nos acompañan a través de vía streaming. Para dar inicio le pido al doctor James Cavallaro nos dirija un mensaje pero antes quiero presentar su trayectoria. Él, como he dicho, es el director ejecutivo de la Red Universitaria para los Derechos Humanos, profesor visitante en las universidades de Connecticut, Wesleyan and Yale. Recibió su pregrado de la Universidad de Harvard y su Juris Doctor Degree de la Facultad de Derecho de Berkeley. Tiene un doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, España. Ha sido profesor de Derecho y práctica de Derechos Humanos en muy diversas instituciones. Ha participado activamente en la defensa de los derechos, la reflexión crítica sobre el movimiento de derechos humanos y el avance de la rendición de cuentas a nivel internacional. Abrió la oficina conjunta de Human Rights Watch y el Centro de Justicia y Derecho Internacional en Río de Janeiro, donde se desempeñó como director. Fundó también el Centro de Justicia Global, una de las principales ONG brasileñas de derechos humanos. Fue miembro y posteriormente presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el 2018 ocupa la posición actual como director de la Red Universitaria para los Derechos Humanos. Bienvenido, James. Muchas gracias. Por favor. Muchísimas gracias, don David. Quisiera ofrecer mis saludos a todas y todos los presentes. Es un honor y un privilegio estar aquí hoy con ustedes y estar en este evento. Que nosotros en la red universitaria creemos que es un evento de suma importancia justamente por lo que significa en el continente y justamente por lo que significa a Oshal y las universidades jesuitas en las Américas por su destacada lucha por los derechos humanos en términos históricos en los momentos más amarros en América Latina, pero también actualmente. Y hoy en día, concretamente, con el liderazgo de don David y el presidente, don Luis Arriaga, doña Mariela Saitone, también un conjunto de personas con dedicación a los derechos humanos y justamente en función de esa trayectoria y ese compromiso para nosotros de la red universitaria es tan tan importante ese acto. Lo que quisiera hacer en el breve tiempo que me corresponde es primero presentar las personas asociadas a la red universitaria que están presentes para que sepamos quiénes están en el mundo y destacar algunas de las cosas que estamos haciendo hoy en día, la red y dónde pretendemos crecer, qué pretendemos hacer en el futuro y para eso tenemos y vamos a escuchar la doctora la doctora Gianni Saldana y el doctor Francesco Rubino y también el doctor Ed Tellez, que son integrantes y participantes de nuestra red, pero están con nosotros para darle una idea de cómo es una red con personas de diversas instituciones. de nuestro equipo tenemos Josh Peterson, que es egresado de la Stanford University, Thomas Becker, que era profesor en la Harvard Law School antes de ser reclutado y antes de juntarse en nuestro equipo, Ruhan Nagra, que era profesor conmigo en la Stanford University, Camila Bustos de Yale, Fabiola Alvelaiz, que es formada de la Harvard Law School, Magna Sridhar, Magna Sridhar, que está actualmente en el Reino Unido y que va a estar en Oxford el año que viene y que sigue asociada a la red. María Luisa Romero, que era ministra de gobierno de Panamá y que también actualmente se desempeña como integrante del subcomité contra la tortura, es experta de la ONU y que ella fue la persona que organizó el simulacro intensivo que hicimos el año pasado en Puerto Rico y Jania Saldaña fue también y participó para ver cómo se hace para poder reproducir ese simulacro que es una forma de capacitación intensiva. Está Gemma Canam de Leeds University en el Reino Unido, Luis Martínez de Vanderbilt University, Margot Lurie de Amherst, Sandra Antan de Harvard Law School, Anush Magandasarian de Harvard Law School, Awa Valde de la Universidad Católica de Portugal, también es experta de la ONU, del grupo de trabajo sobre desaparecimientos, desapariciones forzadas y no voluntarias, Working Group Unenforced and Involuntary Disappearances, y Fioma Anyoku de Brown University, Sidney Young de Harvard University. Sé que gasté un tiempo con eso, pero es importante reconocer a esas personas y también para mostrar que es una red que crece y que el crecimiento hoy, a través de ese convenio, es un paso muy importante para adelante. Lo que quiero destacar, dos cosas. Una, el por qué fue creada la red universitaria hace tres años, y dos, qué estamos haciendo hoy en día, y ahí dejo que los otros hablen un poco de qué pretendemos hacer para crecer en el futuro. Hay dos hechos que nos llevaron a crear, y es un conjunto de actores académicos y activistas de derechos humanos en el mundo, de juntarnos y crear la red universitaria. La primera fue la constatación de que el mundo hoy en día enfrenta una crisis de derechos humanos, y que la universidad no puede quedarse al lado, no puede ser indiferente ni imparcial frente a los ataques a la dignidad humana y a los derechos humanos, a la tolerancia y a la democracia. Hay que entrar en esa pelea, y hay que tomar el lado de la tolerancia, la dignidad humana, los derechos humanos y la democracia. Y es justamente lo que hace la OSJAL, y es justamente por eso que ese convenio es tan importante. Nosotros también decidimos que vamos a crear una estructura que facilite que la universidad y los estudiantes capaciten a los estudiantes y que trabajen en la promoción de la dignidad humana, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia. Es el momento, no se puede quedarse al lado en esa lucha, que es una lucha existencial para la propia universidad en el mundo. Y dos, yo tengo 20 años de experiencia en la capacitación de abogados, y creo que hoy en día el derecho y el conocimiento jurídico no bastan para responder a la crisis de los derechos humanos que el mundo enfrenta. Entonces, tenemos que ampliar la capacitación, tenemos que salir del espacio limitado del derecho. Eso significa que no podemos mantener nuestro casi monopolio nosotros, los abogados, y tenemos que ser verdaderamente interdisciplinarios en nuestro enfoque. Y ahí, para concluir, quería decir un poco, ¿y qué hacemos en la práctica? Tenemos una sede, te disculpe, que queda en la Universidad Wesleyan en Connecticut. Hoy en día trabajamos con Wesleyan, trabajamos con Yale, con University of Connecticut, con Harvard, con diversas otras instituciones, pero hacemos capacitación intensiva a través de seminarios, y los cursos y periodos de presencia con nuestro equipo. Y también tenemos un programa en el verano donde estudiantes de todo el país han venido a nuestro campus para hacer una capacitación intensiva. Tuvimos casi 200 estudiantes que se postularon, escogimos a 11, y eso es lo que hicimos el año pasado, y pretendemos en el futuro hacer eso no solo con estudiantes de los Estados Unidos, sino de otros países. Y pretendemos, a través de este convenio con AUSHAL, ampliar el trabajo en América Latina, que ya estamos haciendo felizmente, o sea, afortunadamente terminamos, por ejemplo, un estudio con el ITESO sobre la impunidad en México. Publicamos un libro, que es un libro que tiene recomendaciones concretas para enfrentar la crisis de derechos humanos en México, hicimos con el ITESO, y es un ejemplo del trabajo que hacemos. Trabajamos en Bolivia, trabajamos en Brasil, y dejo con la profesora Yania Saldania, que puede hablar de nuestro trabajo con dos universidades de AUSHAL ya en Brasil. Pero quisiera concluir reconociendo el trabajo histórico de los jesuitas a través de las universidades y de forma más amplia en las Américas, que ha sido un ejemplo para nosotros que trabajamos en los derechos humanos y la importancia de este convenio, y quisiera agradecer a todos las y los presentes por la oportunidad de estrechar los lazos de colaboración y seguir adelante en estos momentos de desafíos tan, tan contundentes que el mundo hoy en día vive. Muchísimas gracias y devuelvo la palabra a don David. Muchas gracias, James. En efecto, los desafíos para los derechos humanos en el mundo de hoy nos retan de manera muy importante, y la Red Universitaria por los Derechos Humanos puede ser un instrumento eficaz para poder generar estos cambios que has enunciado. Muchas gracias por tu participación. Ahora voy a invitar al doctor Francesco Rubino para que nos comparta unas palabras, pero antes quisiera presentarlo un poco más extensamente. Como dije, él es doctor en Derecho Público y en Ciencias Financieras por la Universidad de Nápoles, Federico II, en Italia, de la cual es actualmente profesor visitante. Su experiencia en el área del derecho lo ha llevado a participar en el proyecto CNPQ de la Universidad Federal del Río Grande del Sur, también como experto en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Suiza y miembro del Consejo Editorial del periódico Nova Iuris Interpretatio. Ha sido profesor visitante e investigador en múltiples universidades de prestigio y en instituciones como la Comisión Europea de Bélgica, la Universidad de París y muchas otras. Bienvenido, profesor Rubino, le ruego nos dirija un mensaje. Gracias, gracias. Estoy muy feliz de todos ustedes. Entonces, en primer lugar, yo pido disculpas por este castellano tan atípico. Todo el mundo dice siempre que yo hablo castellano igual a un argentino que mora en La Habana, circundado de amigos venezuelanos, que adoro la voz a nueva. Entonces, en primer lugar, pido disculpas por este castellano atípico, pero es un gran, gran placer ser aquí de estos. Hablando de Salerno, me gustaría presentar este antiguo aqueducto romano que está aquí próximo, pero, infelizmente, estoy hablando, apenas dejo un señal de esas antiguas trazas históricas de la Italia del Sud, de la Italia Meridional, que hablan de solidaridad, de intercambio, esencialmente, de habilidades también, de habilidades diferentes. Yo pienso que este intercambio sea la función fundamental para todos los pesquisadores en el mundo, en el sector de los derechos humanos y de la democracia. Por nuestra parte, aquí en Salerno, no somos felices de esta parcería, de este partenariado, nuestra partnership, con colegas, instituciones, centros de pesquisa, asociaciones, organizaciones, que trabajan en este sector delicado, como justamente estaba colocando James, un sector rico de desafíos. Siempre fue así, y hoy esencialmente un desafío también reconfigurar este sector. Nuestra visión italiana, europea, mediterránea, yo diría, es una visión marcada, caracterizada por cinco líneas, por cinco guías fundamentales. En primer lugar, me gustaría destacar una línea, que yo diría, de novedad, en el sentido que, claro, que hay maestría de nivel alto en la Italia, hay universidades con un nombre demasiado renomado en el mundo, esencialmente en el sector de la economía y de la pesquisa econométrica. Pero el desafío en este caso sería justamente de crear, de fundar, de lanzar y de consolidar una maestría en los derechos humanos de nivel alto, con una tendencial internacionalización, con una tendencial capacidad de ofrecer servicios y una disponibilidad abierta por las instituciones y por las universidades, tendencialmente con un costo bajo, por ejemplo. Yo pido disculpas si yo entro en los detalles, con un costo bajo. Esta disponibilidad permitiría una participación amplia, una internacionalización concreta y también una abertura para pesquisadores que hasta ahora, en este país, tanto antiguo como había Italia, aún no estaban con una ciudadanía llena. Entonces, la primera línea, la primera directriz, la primera guía sería esta internacionalización que yo diría animada por un papel de facilitar el ingreso, el acceso, la participación. En segundo lugar, claro que esta internacionalización también evoca un escenario, un roteiro, yo diría, de partenariados, de parcerías, de partnership en red, claro, con otras instituciones públicas particulares, con las organizaciones, con también los actores principales que aún no se manifestaron la habilidad y la capacidad aquí en la Italia. Entonces, de este lado, yo diría que la característica que nos anima es una característica también de abertura en relación a la técnica, al desarrollo de investigaciones y pesquisas científicas innovadoras, no simplemente en relación al sector de los derechos humanos en sí, más en relación al sector de los derechos humanos que yo diría abierto, abierto, ¿no? En el sentido que, claro, que nuevas temáticas entran, ingresan, nuevas temáticas hacen parte de este escenario complejo, ¿no? Es una cuestión que podría ser debatida con más tranquilidad. En tercer lugar, una tercera línea, una tercera guía, una línea que yo diría tendencial e internacionalización también sobre aspectos específicos de la área mediterránea. Una para todas, la migración, ¿no? Que es un aspecto complejo, es un aspecto complicado también, y que nos induce a trabajar de una forma informada, supervisada, y cuanto más profunda, ¿no? Todo eso, claro, que voy para la cuarta directriz, la cuarta guía, la cuarta línea, todo eso, claro, que hace pensar en una estructura, una entidad, que sea también una entidad integrada, pública, público particular, institucional e organizacional, asociativa, al mismo tiempo, con una fuerte caracterización de pesquisa, con habilidades específicas, jóvenes pesquisadores que pueden trabajar aquí, y en este contexto abierto, complejo, acolledor, ¿no? Yo diría, con las facilitaciones, con las perspectivas que nos estamos ofreciendo en parcería con los actores públicos y privados en el sur de la Italia. Y, en fin, simplemente para dejar abierta la discusión, el debate, yo diría que, claro, que el partenariado, la parcería con los actores atlánticos de la América del Norte, de la América del Sud, es fundamental en el sentido que la elaboración de los derechos humanos en cuanto a categoría teórica del derecho y de la política es un producto, piso disculpas por emplear esta palabra, un producto en el sentido más alto de la palabra, es un producto esencialmente americano. En este sentido, yo pienso que el coloquio, el diálogo con la idea y la práctica de los derechos humanos mediterráneos e europeos, con marcos diferentes, con líneas interpretativas diferentes, con praxis, buenas prácticas diferentes, sea un punto fundamental de esta propuesta de intercambio. Nosotros estamos trabajando con mucho gusto, con grande proficuidad, con la red del profesor, el parcero James Cavallaro, con redes en el Brasil. Entonces, estamos abiertos, disponibilizados y felices en trabajar también con otras redes, porque nos estamos convencidos que el trabajo en redes sea el trabajo más profícuo en esta época de grandes desafíos. Y para dejar una palabra más meridional, más italiana del sur, yo diría que aquí en Salerno, que es una ciudad antiga, es que ha una historia longa, una historia de medicina y de ciencias médicas, mas también una historia constitucional, en el sentido que Salerno fue la primera capital de la República Italiana, en el 1944. Entonces, desde aquí nos tentamos una sincresis, una posición sincrética. Intentamos un experimento piloto, pragmático y teórico. Y la parte teórica, me deje decir, es la parte en que los derechos humanos, los derechos de la Constitución, en cuanto conquista democrática, y de la democracia, en cuanto factor del desarrollo humano y del progreso de las instituciones políticas, pueden encontrar un punto alto de síntesis. Entonces, dejo para una discusión más práctica, claro, en otros aspectos, y por ahora, quiero agradecer esta disponibilidad, esta abertura, y profitar al máximo de nuestras fuerzas, pidiendo más o menos, una vez, disculpas por este castellano terrible. Terrible, terrible. Muchas gracias, doctor Rubino. Su intervención nos recuerda que los fenómenos que atañen a las violaciones de los derechos humanos hoy tienen una dimensión global, y que entonces nuestra investigación sobre los mismos también tiene que ser global, y que esto solo puede hacerse en estos tiempos con mecanismos de tipo red. Justo por eso la alianza que AUSHAL quiere hacer con la red universitaria de los derechos humanos. Muchísimas gracias por su participación. Quiero darle ahora la palabra a la doctora Yania Saldaña, que es profesora de la Universidad de Unicinos en Brasil. La voy a presentar ahora antes de escucharla a ella. La doctora Saldaña se graduó en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica del Río Grande del Sur. Es maestra en integración latinoamericana por la Universidad Federal de Santa María y es doctora en Derecho Público por la Unicinos, donde trabaja. Cuenta con un postdoctorado en el Instituto de Estudios Superiores de Justicia de la Universidad Sorbona Nueva París 3. Se ha desempeñado como coordinadora del Centro de Derechos Humanos y Empresariales vinculado a la Unicinos y como coordinadora del Grupo de Investigación del Centro de Culturas Jurídicas Comparadas, Internacionalización del Derecho y los Sistemas de Justicia y finalmente es profesora de la Facultad de Derecho en los programas de posgrado en Derecho y curso de Derecho de Unicinos. Muchísimas gracias doctora Saldaña. Le ruego hacer uso de la palabra. Buenos días a todos y todas. Gracias por esta oportunidad de participar de este innovador proyecto y de participar de las actividades de esta red. Gracias también a Alitezo por llevar adelante esta importante iniciativa. Quiero darles dos palabras sobre las clínicas de derechos humanos en Brasil. Primero, están vinculadas a las universidades y casi en su totalidad a las facultades de Derecho. Segundo, por regra general, no tiene una estructura interdisciplinaria. En cuanto a la creación de clínicas interdisciplinarias de derechos humanos en Brasil por la fuerte influencia de la red universitaria y también de la expertise de profesor James Cavallaro, ya tenemos la experiencia en desarrollo de la Universidad Católica de Pernambuco y un gran movimiento de interés y apertura para la expansión de este modelo de clínicas en Brasil. Por ejemplo, en la región de la Gran San Pablo, en la ciudad de Campinas, la Facampi, Facultades de Campinas, está preparando su proyecto siguiendo la metodología de clínicas interdisciplinarias de derechos humanos. En este sentido, en Unicinos, desde un punto de vista institucional, el proyecto de creación de una clínica interdisciplinaria de derechos humanos tiene una buena acogida. Si bien los primeros movimientos se originaron en la coordinación de la Facultad de Derecho, pretendemos vincular la clínica interdisciplinaria de derechos humanos con el centro de derechos humanos y empresas. Nuestro objetivo es reunir a profesionales y estudiantes de diferentes áreas del conocimiento en la clínica para crear condiciones concretas para enfrentar las situaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas a nivel local, nacional y transnacional. Yo, particularmente, en mi nombre y en nombre de la Unicinos, busqué experiencia en la metodología de clínicas interdisciplinarias cuando participé en el año de 2009 en las actividades simuladas coordinadas por James y su equipo de la red universitaria para los derechos humanos y también con la equipe de Wesley University en la ciudad de San Germán en Puerto Rico. Fue una experiencia realmente rica a través de la cual fue posible constatar las habilidades que deben enseñarse y estimularse a los estudiantes para resolver los complejos problemas de las violaciones de derechos humanos. Ojalá, entonces, que la pandemia pase y que ella nos permita completar este proyecto en el menor tiempo que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Saldaña. Es un tema crucial el tema de los derechos humanos y la iniciativa privada. No solo, como sabemos, es el Estado, sino también hay que comprometer a los actores particulares en la garantía y la promoción de estos derechos fundamentales. me avisan y comparto con ustedes que tenemos saludos de Atlantis University, también de la Universidad Católica del Uruguay y del ITESO. Muchas gracias por estar presentes y por sus saludos. Ahora quisiera pedir la intervención del doctor Ed Tellez, profesor de la Universidad de California and Irving. Lo presento en este momento el doctor Edward Tellez, es profesor distinguido de sociología en la Universidad de California Irving y ex profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara, miembro de la Academia de Artes y Ciencias, como investigador principal del proyecto sobre etnicidad y raza en América Latina, el PERLA, que es un esfuerzo multidisciplinar basado en encuestas en el que participan colaboradores de Brasil, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, ha orientado la sociología con mucho mérito más allá del paradigma blanco y negro, publicando los hallazgos sobre las discapacidades etnoraciales en educación y salud, la clasificación e identificación racial y la opinión pública sobre afrodescendientes e indígenas. también es experto en numerosos temas, ha escrito varios artículos en las principales revistas científicas en Estados Unidos y del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Tellez, por favor, haga uso de la palabra. Gracias por invitarme, me siento muy honrado de estar aquí entre ustedes y conozco bien el trabajo de las universidades jesuitas, es muy impresionante y gracias a Jim Cavallaro por invitarme. Yo soy relativamente nuevo a la red de derechos humanos y me interesa me interesa mucho, bueno, he trabajado con Jim por mucho tiempo desde que fui asesor de programas de derechos humanos en Brasil y he seguido y siempre he visto derechos humanos dentro de las escuelas de derecho y lo que me interesa ahora son dos cosas que quiero compartir con ustedes uno es que atraiga derechos humanos y usa la capacidad de las ciencias sociales y el análisis demográfico y estadístico que pueden fornecer y pensar en cómo nos podemos integrar y Cavallaro y yo vamos a trabajar un poco más eso, viene el próximo año académico a Irvine a dar una clase conmigo y la segunda cosa que quiero enfatizar son las redes la parte de red es muy importante son cuatro palabras red universitaria de derechos humanos y la parte de red para mí es muy importante Estados Unidos es un país muy grande la distancia entre donde está Cavallaro donde está sediada la red es 5 mil kilómetros que es la distancia que es más que la distancia de muchas partes de América Latina y Europa y entonces queremos traer la red un poco para el área de California y la costa del Pacífico de Estados Unidos y también me interesa realmente está ya está bastante fortalecido pero fortalecer la red con América Latina y yo acabo por ejemplo de participar acaba de salir un libro que yo edité que es la participación de cientistas sociales en México y Estados Unidos y que hablamos sobre inmigración y comercio y en ese sentido creo que nosotros aquí de California tenemos muchos inmigrantes de Latinoamérica y en ese nivel de los estudiantes hay mucho interés por América Latina pero en el nivel de los profesores y expertos en áreas de ciencias sociales y creo que también derechos humanos la red es más no es tan fuerte y es importante establecer esos lazos creo que bueno tengo mucho más que decir pero me pidieron hablar poco tiempo espero que entendieron mi español y gracias perfectamente se comprendió doctor Tellez me van quedando claras cuatro conceptos que están emergiendo de nuestra conversación crisis global de derechos humanos interdisciplinariedad revisarlo digo rebasarlo jurídico simplemente trabajo en red y colaboración intercultural interregiones son conceptos clave en el momento de hoy y entonces para comentar y también escuchar su palabra quiero invitar por parte de las universidades de Ausal a la doctora Mariela Saetone ella es coordinadora de nuestra red de derechos humanos justamente y es profesora en la universidad católica del Uruguay especialista en derecho constitucional con énfasis en derechos humanos por esta misma universidad egresada del curso de formación de magistrados del centro de estudios judiciales del Uruguay doctora en derechos y ciencias sociales por la universidad de la república también de Uruguay sus áreas de investigación más importantes son el derecho administrativo y los derechos humanos actualmente dije coordina el grupo de derechos humanos nuestro y también los diplomados que estamos impartiendo en derechos humanos como AUSHAL junto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos lo estamos haciendo muchas gracias doctora Saentone por favor comparta su pensamiento buenos días buenos días a todos y a todas quienes nos están acompañando desde distintos países en este día tan especial para quienes trabajamos con el tema de la promoción y protección de derechos humanos hoy nos encontramos quienes trabajamos en el norte y en el sur de este continente y es un día muy especial porque dos importantes redes se van a unir se van a conectar con un objetivo común que es fortalecer y potenciar los esfuerzos en aras de la protección de los derechos de la persona humana en nuestro caso desde América Latina en el marco de Aujal hace 19 años que venimos dictando los diplomados de derechos humanos virtuales en alianza como decía el maestro David en alianza con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica con ejes temáticos como acceso a la justicia educación en derechos humanos participación de ciudadanía y seguridad humana con un enfoque interdisciplinario hace 19 años el entonces secretario de Aujal el padre Gorostiaga y el también director del Instituto de Derechos Humanos de Costa Rica Roberto Cuellar diagramaron específicamente estos diplomados con el enfoque virtual interdisciplinario e internacional por lo tanto me alegra muchísimo escuchar en esta mañana que se reivindique lo interdisciplinario rompiendo la estructura rígida de lo jurídico yo que vengo del mundo jurídico puedo dar fe que para realmente trabajar en derechos humanos tiene que ser un enfoque tan enriquecedor como el multidisciplinario y en nuestras aulas se encuentran justamente personas con formaciones diferentes de países distintos que viven realidades geográficas y sociales muy distintas pero que ni la selva ni el desierto ni la montaña ni el conflicto armado han sido obstáculos para poder llegar a ellos cuando han querido obtener estas herramientas que brindan los diplomados este programa de trabajo este programa académico pionero en américa latina en educación a distancia fue el primero ¿verdad? cuenta con un número importante de equipos docentes coordinadores regionales y equipos docentes de distintas universidades somos 13 universidades ahora las voy a nombrar pero el objetivo de este programa fue y es justamente no crear un posgrado ni una maestría sino acercar la formación en derechos humanos a aquellas personas que urgentemente necesitaban aplicarlo en sus lugares de trabajo para mejorar las condiciones de vida de la gente esto en otras palabras es acercar la universidad institución a la sociedad hoy somos 13 universidades la Pontificia Universidad Javeliana de Bogotá la Rafael Landívar Quetzaltenango de Guatemala la Ruiz de Montoya de Perú la Andrés Bello de Venezuela la Católica de Córdoba Argentina la Alberto Hurtado de Chile la Iberoamericana de México de Efe la Ibero de Puebla la ITESO de México también la Universidad Católica de Ecuador la Católica de Nicaragua el Instituto Bono de Santo Domingo y la Universidad Católica de Uruguay que brindamos estos diplomados en forma conjunta al mismo tiempo en todas las latitudes y tenemos una hermosa comunidad integrada por los coordinadores regionales que hoy nos acompañan en esta reunión escuchando y los docentes latinoamericanos comprometidos con esta especial tarea de promover la vigencia efectiva de los derechos humanos en el continente más desigual en que vivimos trabajando desde nuestra área que es la educación pero estamos muy orgullosos de que esta actividad académica luego se concreta como es su objetivo por parte de los egresados en cambios operativos en tiempo real en distintas áreas de trabajo en sus respectivos países instrumentando servicios o cambiando la forma de hacer lo que venían haciendo siendo proactivos y modificando dentro de sus posibilidades la realidad social con lo cual se logra un importante efecto multiplicador y por otra parte tenemos el grupo de derechos humanos que también está trabajando organizando actividades comunes como son los webinars abiertos sobre actividades vinculadas temas vinculados a la formación en derechos humanos igual que trabajos en el área de investigación pero para terminar estas breves palabras me gustaría hacer una reflexión general de nuestro contexto actual tan desafiante para la protección de los derechos de la persona humana nuestra civilización ha vivido varias revoluciones industriales que han cambiado la forma de vida de nuestros pueblos en todas las dimensiones y en relación a los cuales se han conquistado los derechos civiles y políticos los derechos económicos sociales y culturales ambientales y los derechos de tercera y cuarta generación que evidentemente aún no tienen plena vigencia para todos los millones de personas que habitamos este planeta pero ahora la protección de los derechos de la persona humana enfrenta otros desafíos mucho más complejos como son los que derivan de la llamada cuarta revolución industrial que estamos viviendo que tiene que ver con los impactos de la tecnología la ciencia y la inteligencia artificial en la actual organización política económica y jurídica de nuestra sociedad si bien eso es así yo me inclino por un concepto más amplio como maneja un eco que afirma que hoy estamos frente a un cambio civilizatorio biotecnológico genómico que implica la biología sintética y física muchos de estos cambios amenazan hoy con modalidades muy distintas nuestros derechos ya conquistados y nuestra libertad ahora bien la universidad e institución tiene una doble naturaleza es una institución social y además tiene su especificidad como institución de educación superior pero partimos de las premisas de que esas dos dimensiones centrales son indisolubles y tienen distintas proyecciones en efecto como advirtió claramente el padre Adolfo Nicolás en su momento la universidad es un proyecto social de docencia e investigación de transformación y de cambio de desarrollo progresivo de innovación y creatividad lo que constituye una fuerza cultural de notable importancia tanto a nivel individual como social estos conceptos fueron también reafirmados por nuestro presidente de Aujal el padre Arriaga justamente ayer en un webinar donde se trataron todos los desafíos que enfrentan las universidades jesuitas ¿no? en el presente y resaltaba eso que las universidades están abocadas a la comprensión del mundo y su transformación y al cuidado también de la persona y el sentido social lo que llama el Papa la ecológica integrada por eso justamente cuando la humanidad enfrenta cambios de época y desafíos tan complejos las universidades que son lugares naturales del conocimiento tienen una responsabilidad central en abordar el estudio de dichos fenómenos a nivel individual y colectivo y en asumir una actitud propositiva sobre los mismos protegiendo la esencia del ser humano en el ámbito de la creación muchas gracias por su tiempo muchas gracias doctora mariela por recordarnos que en este momento de crisis global de los derechos humanos además junto con los nuevos desarrollos tecnológicos han emergido nuevas exclusiones nuevas opresiones para las cuales no tenemos todavía respuestas elaboradas y que necesitamos como decía el doctor Rubino investigar y para formular nuevas posibilidades otra cosa que me resalta de su participación y que vale la pena compartir con quien nos ven es que la universidad latinoamericana la pública en particular siempre ha tenido un compromiso con la realidad un compromiso social y comunitario para incidir y transformarla no es el pensamiento por el pensamiento sino el pensamiento que incide y transforma y en esa esa orientación afortunadamente Auschal comparte esa inspiración y nos hacemos parte de esta universidad latinoamericana pues muchísimas gracias por por su participación finalmente quiero presentar al doctor Luis Arriaga Valenzuela sacerdote jesuita abogado doctor en educación que es presidente de Auschal y rector del ITESO de 2006 a 2011 fue director del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la ciudad de México además fue coordinador del área de derechos humanos del centro de derechos indígenas en Chiapas también ha colaborado con la asociación de migrantes y refugiados Ignacio de Loyola en Chiapas con el centro de reflexión y acción laboral en Guadalajara realizó una estancia postdoctoral en el centro de derechos humanos de la universidad de Stanford y fue profesor de derecho en la universidad de Santa Clara en California recientemente el doctor Arriaga se incorporó al consejo de asociados de la universidad de Santa Clara por favor Luis te escuchamos muchas gracias gracias David por dirigir esta presentación y este convenio tan importante que va a celebrar a OSCAL voy a permitir dirigirme a ustedes con un breve mensaje tanto en inglés como en español dada la diversidad de nuestro auditorio por la hospitalidad de nuestra contraparte me dirigiré primero en inglés pero antes también quisiera agradecer a todos y todas los presentes en este en este webinar particularmente agradezco que se hayan conectado colegas rectores de otras universidades jesuitas está el padre José Virtuoso de la rector de la UCAP de la Católica de Venezuela el doctor Florentino Badial director general de la Ibero Tijuana también está el doctor Francisco Fonseca el director de vinculación y formación ignaciana y el padre Saúl Cuautle que es rector de la Ibero Ciudad de México gracias de verdad por estar conectados Luis por favor enciende tu cámara no te vemos gracias ya está conectada listo listo ya está ya estamos perfecto muy bien ya se ve verdad muy bien así es it is a pleasure to strengthen our collaboration with the University Network for Human Rights I had the honor of collaborating with this network perdón Luis se volvió a ir tu cámara no te vemos ok ahora sí te vemos sigue I had the honor to collaborate directly with James Cavallaro thank you James for all your efforts y pues ahora quisiera también mencionar algunos aspectos que me parecen importantes en esta relación es un verdadero gusto profundizar en nuestra colaboración tuve el honor de colaborar en esta red primero en mi estancia postdoctoral en la Universidad de Stanford con el profesor Cavallaro después en el ITESO como rector y ahora como presidente de AUSJAL con la participación de importantes universidades nuestras como la Universidad Dovale Do Río Docinos y la Universidad Católica de Pernambuco agradezco el sentido estratégico con que el Consejo Directivo de AUSJAL nuestra asamblea de rectores y el Grupo de Derechos Humanos recibieron la propuesta de aliarnos a este grupo de prestigiosas universidades de los Estados Unidos de América y de otros países que conforman la red gracias esto pues tiene como objetivo expandir nuestra incidencia en la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro continente este convenio será especialmente significativo para nuestros estudiantes que contribuirán al crecimiento de la actual veintena de proyectos internacionales en el mismo número de países a través de la red universitaria por los derechos humanos es decir se formarán en derechos humanos con un perfil orientado a litigio estratégico y a la colaboración internacional comprometida con la transformación de los abusos hoy presentes en nuestras naciones me llamó mucho la atención la importancia que mencionaban todos mis colegas de el trabajo en red y nosotros como jesuitas y como universidades jesuitas queremos sumarnos a otras redes que trabajan por los mismos fines sabemos que una nota característica de los países de América Latina es la inequidad social que impera en nuestra región recientemente agravada por la depredación ambiental y por la pandemia del COVID-19 en veintiún países latinoamericanos el decir con los ingresos más altos se concentra entre la mitad y el setenta por ciento de los recursos para la subsistencia la atención a la salud la educación y otros derechos para el ejercicio pleno de la ciudadanía la violencia es otra nota característica de la región lamentablemente seguimos siendo una región del mundo con los más altos índices de violencia homicida las universidades de Auschal educamos en este sentido a doscientos treinta mil estudiantes de licenciatura y posgrado en catorce países en nuestros programas los contenidos de derechos humanos son abordados tanto de manera transversal como atendiendo a la especialización que hoy demanda su defensa y estudio por otro lado ya lo mencionaba Mariela nuestro programa de formación con el instituto latinoamericano de derechos humanos ha capacitado a más de dos mil agentes en la defensa y promoción de los derechos humanos de once países igualmente como fruto de nuestra colaboración con la comisión interamericana de derechos humanos y la red eclesial para amazónica el año pasado presentamos el informe y la resolución en favor de los pueblos indígenas del amazonas esto también para nosotros como AUSAL es una prioridad comparto solamente estos botones de muestra de lo que AUSAL puede aportar a la colaboración estratégica que hoy formalizamos con la red universitaria por los derechos humanos sé que la vocación universitaria que caracteriza a ambas redes propiciará una cooperación fecunda fructífera que ampliará las oportunidades de nuestros estudiantes de nuestros académicos y de nuestros defensores de derechos humanos en esta perspectiva que tú mencionabas Jim de integralidad no solamente con una visión jurídica y eso lo platicábamos también en una comida que tuvimos ahí en la comunidad jesuita de Santa Clara ¿recuerdas? pues que esta dimensión que se va desquebrajando cada vez más de no tener pues el monopolio de la defensa de los derechos humanos exclusivamente radicado en las clínicas jurídicas sino cada vez más es necesario una perspectiva interdisciplinar y esto yo creo que pues ha habido un avance muy importante en la región latinoamericana porque el trabajo más duro de defensa de derechos humanos lo han hecho los no abogados los defensores comunitarios esa fue mi experiencia concreta al trabajar con grupos de base en muchos lugares de la república mexicana y en algunos casos en América Latina entonces creo que es hoy más que nunca necesario dar ese enfoque a estas alianzas y va seguramente ampliar las oportunidades también de muchas personas más para formarse mientras inciden en la transformación social con un enfoque más internacional hasta aquí mi intervención muchas gracias quisiera decir también que esta red esta alianza pues está muy en sintonía con las prioridades universales de la compañía de Jesús y las prioridades que nos hemos fijado nosotros en Aux Hall y en sus universidades muchas gracias maestro David Fernández por conducir esta fecunda fecundo intercambio muchas gracias padre Luis no cabe duda después de escuchar a quienes han participado que hay perspectivas muy convergentes que tenemos muchas posibilidades y desafíos delante y que la alianza que ahora hacemos entre la red universitaria de derechos humanos y Aux Hall será sin duda fecunda para nuestras universidades de eso no hay un cuestionamiento pero ojalá también sea fecundo espero deseo hago votos que sea fecundo para el movimiento de derechos humanos en las Américas y en el mundo de ser posible y particularmente para los sectores más vulnerados más excluidos en el mundo de hoy pues con estas participaciones con esta última participación de Luis Arriaga damos fin a nuestra transmisión quiero a nombre de todos y todas las presentes agradecer su amable asistencia a la actividad y les deseamos que tengan un muy buen día muchísimas gracias hasta luego buena tarde buenas tardes buenas tardes buenas tardes a la actividad a la actividad y las